¡Ey! 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 Bienvenidos a una emisión más de Fein Club, soy Karen Teresón. Hoy hablaremos de las celebridades amantes de los perros y a los cuales presumen en sus redes sociales con mucho amor. Iniciamos esta cápsula tierna, informativa y curiosa. Un cantante que demuestra en todas partes el amor que tiene a sus canes es el famoso Carlos Rivera. Él llama a sus perros como hijos, ellos son Simba, Bono y Sky. Aunque él también agrega a una más a la familia y es mía, pero ella es de su pareja Cinthia Rodríguez. También tenemos en la lista a Thalía, quien tiene a la Pomerania, Amorcita Love, la Chihuahua Yigi y la Doberman Francesca, que es la más joven de la familia de Cuatro Patas del Artista. A estas pequeñas no solo las llena de amor, sino también de comodidades y lujos y son como su madre, todas unas modelos para las fotografías. Por otro lado, ¿sabían que los perritos pueden tener pasaporte? Y ese es el caso de Fiona, la hija perruna de Eugenio Derbez. Ante la tristeza de viajar y dejarla en casa, el intérprete de Ludovico Peluche investigó y logró sacarle el documento, pues la registró como un perro de servicio de apoyo emocional. Tanto es el amor de Derbez con Fiona que hasta la ha llevado a grandes galas. ¡Qué tierno! El reguetonero Maluma es otro de los que demuestra su amor por los perros. No se sabe muy bien cuántos amigos peludos tiene, pues presume varios en sus redes. Pero sí conocemos a Bonnie y Clyde, dos sibirianos albinos que son muy especiales para él. Quien hace poco perdió a uno de sus amigos perrunos fue el cantante mexicano Alejandro Fernández. Este amante de los canes anunció en su Instagram la pérdida de Coco, su confidente y compañera que lo acompañó por más de 15 años de su vida. El potrillo también tiene otros dos hijos, que son Pache y Cos, de raza American Bully a quienes adoptó en enero. Cerramos el especial con Enzo, el amado cachorro de J Balvin, un perro de raza Akita que lo acompaña la mayor parte de su tiempo libre e incluso en los estudios de grabación. Tanta es la conexión del artista con su mascota que incluso ha llegado a compartir look, algo que generó críticas en redes sociales, sin embargo él las aclaró. Eso fue todo por hoy, eso fue todo por hoy en esta cápsula informativa en la que recordamos a los artistas y el amor.